Bueno, buenos días a todos, yo soy Franco Laino, soy profesor universitario de ciencias biológicas y precandidato por el Frente de Todos. Bueno, más que nada quería agradecer al Intendente Ricardo Alessandro y a su equipo por haberme elegido y darme la oportunidad de formar parte nuevamente de su equipo. Y decir que estoy muy contento, estoy muy contento por los logros que ha tenido esta gestión y que sigue teniendo y que va a seguir teniendo. Esto principalmente en lo que es el inicio de obra de la escuela, o el inicio de obra de la terminación de la escuela del barrio Lombolino, escuela de la cual yo formé parte en esa gestión y que viene de lucha de hace mucho tiempo y que va a ser destinada a lo que es la secundaria número 2. Otro logro importante de esta gestión, que hoy la escuela, la EP14 de Verdier y el Jardín 908 tengan su propia conectividad o su propio acceso a lo que es la conectividad de Internet. Otro logro muy importante para la comunidad de Verdier. Otro logro importante, y voy a seguir hablando de logro, más que de números, es que hoy se esté licitando, digo hoy por decir un espacio de tiempo, pero bueno, que hoy se esté licitando lo que es el Jardín 910, que funciona actualmente en la sede del comedor municipal que está situado en el barrio Balaco, y que va a tener su lugar o su edificio al lado de la sede del consejo escolar. Seguimos hablando de logros. El logro muy importante es el convenio que se hizo con la UBA, y que los chicos hoy antes de acceder a la universidad puedan tener su ciclo básico o cursar su ciclo básico acá en Salto, es muy importante para lo que es el gasto económico y el despegue afectivo que tienen esos chicos cuando se van a estudiar a otro lado. Así que nada, vuelvo a decir, agradezco al intendente y a todo ese equipo por haber confiado nuevamente en mí para formar parte de su equipo. Bueno, buenos días. Soy Karina Fimia, también candidata, precandidata a consejera escolar, y continuando con lo que dice Franco de todos los logros de esta gestión, para acompañar, digamos, todo esto refleja un trabajo articulado entre el consejo escolar, el municipio y la jefatura distrital, dando, digamos, respuesta a las necesidades del distrito. En materia de infraestructura escolar, la inversión de estos últimos años es enorme, es de 63 millones, de un 70% destinado a infraestructura. Y hay que remarcar esto, que el gobierno tiene la obligación de solo destinar el 40%. Esto nos da la pauta de que la agenda educativa para el distrito está puesta al servicio de todos los servicios escolares. Hablando también de todas las actividades realizadas por el consejo escolar, hay una inversión muy grande en lo que tiene que ver con el mantenimiento de los edificios escolares, toda la cuestión eléctrica de gas, edilicia, para que los niños estén seguros en las escuelas, trabajar con los mapas de riesgo, dando respuesta siempre a todas las necesidades. Cabe destacar que para este gobierno del frente de todos es importante, no es un gasto la educación, sino que es una inversión. También destacar a nivel provincial la creación de los equipos de orientación escolar, que era una lucha de mucho tiempo, que cuenten con esta herramienta, los establecimientos educativos, es importantísimo. Tiene que ver con acompañar todas las problemáticas de los alumnos, de las familias. Es un recurso muy importante, que también demuestra que para este gobierno la educación es una inversión, no un gasto. Por eso, junto a Franco y a todo el equipo, invitamos a que nos acompañes con tu voto. ¡Gracias!